¡Suscríbete al canal! La consolidación y crisis del Estado mexicano. En este programa, identificarás los procesos políticos, económicos y sociales que condujeron a la crisis del Estado mexicano y su transición a la democracia. La calle que lleva el nombre del iniciador de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, refleja como pocas en su arquitectura y su gente. La evolución de México desde la colonia hasta nuestros días. Lo nuevo y lo viejo se funden en un crisol que exprese lo que hemos sido y anticipa lo que vendrá. En este programa recorreremos el trayecto que viene de la institucionalización de la revolución hasta la transición a la democracia. La revolución de México. La revolución de México. Luego de unas elecciones competidas y violentas, Manuel Ávila Camacho asume la presidencia de México en 1940. Su designación por Lázaro Cárdenas confirma el arreglo político que predominaría durante la mayor parte del siglo. El presidente saliente designa a su sucesor y el partido oficial lo postula. El nuevo régimen moderó el discurso socialista de Cárdenas y convocó a la reconciliación y a la unidad nacional. Limitó el reparto agrario y estimuló el ingreso de capitales extranjeros. México trató de mantenerse neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero no le fue posible cuando submarinos alemanes atacaron dos buques petroleros mexicanos. La Segunda Guerra Mundial impulsó el despegue económico de México, que se convirtió en proveedor de fuerza de trabajo y de mercancías para las potencias aliadas. Al mismo tiempo, la guerra dificultó la importación de mercancías extranjeras, por lo que el gobierno y los industriales sumaron esfuerzos para que se produjeran aquí. A esta política se le conoció como de sustitución de importaciones. El gobierno protegió a la industria nacional de la competencia extranjera, facilitando el desarrollo de una nueva clase industrial y empresarial. También se logró renegociar 90% de la deuda externa con Estados Unidos, gracias a que a este país, en medio de la guerra, le convenía estar bien con sus aliados de Latinoamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió un periodo de gran expansión económica, al que se llamó la época de oro del capitalismo. En México, esta expansión se reflejó en un crecimiento económico de 6% anual en un promedio entre 1940 y 1970, con predominio del sector industrial y de servicios. Una característica sobresaliente de este periodo es que el crecimiento se dio con recursos propios, es decir, sin recurrir de manera excesiva al endeudamiento con el extranjero. A esta prolongada etapa de florecimiento se le conoce como el milagro mexicano. Los gobiernos de Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho y Miguel Alemán, entre 1940 y 1952, llevaron a la práctica la convicción de que el dinero público debía servir para apoyar el desarrollo económico del país. En 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social se agregó a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, los bancos agrícolas y la nacional financiera, como instrumentos para canalizar el gasto público hacia el impulso a la economía. Hubo fuertes inversiones para elevar el piso social en los estados del sureste. Sin embargo, la mayor parte de la inversión pública y privada se concentró en la industria y las ciudades. El Estado apoyó a los industriales con obras públicas, tecnología y proteccionismo económico y también fortaleciendo el control de las organizaciones sindicales mediante líderes progubernamentales, conocidos como líderes charros. A cambio de someter la inconformidad obrera, el gobierno entregaba a estos líderes privilegios, cargos públicos y puestos de elección popular. También controló los precios de los productos agrícolas y favoreció a quienes exportaban productos del campo. Las divisas obtenidas servían para comprar maquinaria y equipo industrial. La agricultura sirvió para alimentar a una población urbana que seguía creciendo. En 1946, el partido oficial sufrió un nuevo cambio. Desapareció el sector militar y adopta el nombre de Partido Revolucionario Institucional. Ese mismo año, postula a Miguel Alemán Valdés, quien sería el primer presidente no militar y que tampoco había participado en la revolución. Desde ese momento, gobernarían los llamados cachorros de la revolución. Alemán propicia el crecimiento empresarial. La televisión se convirtió en un medio de comunicación masivo que modifica las costumbres de los hogares e impone ideas sobre el uso del tiempo libre, los modos de pensar, hablar y consumir. En 1947, el gobierno de Miguel Alemán formó una comisión integrada por un distinguido intelectual, Salvador Novo, y el mexicano que inventó la televisión a colores, Guillermo González Camarena, para elaborar un diagnóstico sobre las tendencias de la televisión en el mundo. A partir de este estudio, se determinaría si la televisión mexicana iba a ser de servicio público o comercial. Novo se inclinaba por seguir el modelo británico de televisión pública y no el comercial estadounidense. Al final, el modelo comercial se impuso. El propio Novo no resultó ajeno al nuevo perfil de los medios electrónicos en México. En 1953, escribió el siguiente comercial. La voz de la cantante, por cierto, es de la entonces muy popular Eva Garza. El milagro mexicano alcanzó también a la cultura. Nuevas corrientes artísticas rompen con el radicalismo del pasado. El muralismo queda atrás y se exploran influencias del arte de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. El periodo que va de 1958 a 1970 se le conoce como del desarrollo estabilizador, porque la economía creció de manera dinámica, con estabilidad de precios y salarios cuyo poder adquisitivo aumentaba de manera real. Otro fenómeno de la época fue la movilidad social. Gracias a la educación pública, en las familias obreras podía haber profesionistas y era posible que muchos tuvieran vivienda propia y pensiones. La concentración de población en las ciudades facilitaba la dotación de servicios públicos. México, Monterrey y Guadalajara fueron las más favorecidas, aunque el fenómeno se reproducía en las ciudades medias. La población se triplicó entre 1930 y 1970. Esto se debió a que los servicios de salud y sanidad mejoraron, disminuyó la mortalidad infantil y se controlaron las enfermedades infecciosas y parasitarias. El aumento de la población en el siglo XX es el segundo fenómeno demográfico más importante de la historia de México. El otro fue la caída de la población con la conquista española. A mediados del siglo XX, con mejores ingresos y más tiempo libre, la diversión popular y de la clase media también se transformó. ¿Cómo era la vida nocturna en la Ciudad de México entre los años 40 y 60? La vida nocturna durante esos años fue una vida nocturna muy intensa, porque para esos años ya se había consolidado como una industria cultural. Entonces eso permitió la apertura de espacios de muy diversa índole. Entre eso y bueno, también recuperar espacios que en el pasado habían tenido mucha popularidad, como el Salón México, para empezar. Y estos espacios lo que ocasionó fue que los empresarios de los medios de comunicación empezaran a invertir en estos espacios, por lo cual los mismos actores y actrices que hacían sus representaciones en el cine o en la radio se presentaban también en cabaretes. Esto también hizo que se ampliara la oferta hacia el público y el público acudía con un mayor interés a estos lugares, o con un interés distinto. Pues había muchos tipos de espectáculos. Para empezar había distintos tipos de espacios. Estamos hablando de los cabaretes, de los salones de baile y de los teatros, que tenían ofertas diferentes. Por ejemplo, los teatros. En los teatros podíamos ver desde a los cantantes más populares, a los actores más populares, hacer algunas representaciones y, bueno, abarrotar los teatros. En los salones de baile, las orquestas, por ejemplo, orquestas danzoneras o soneras, sobre todo de música tropical, pero también había de música norteamericana, ¿no?, que hacían sus representaciones y, bueno, la gente acudía especialmente a bailar. Bueno, mira, el cine para esta época es la época en la que se conoce como la época de oro del cine mexicano. Y tienen, yo creo, un gran acierto, un gran olfato los directores de esa época en adoptar muchos de los artículos de consumo de cultura popular en aquellos años, incorporarlos al celuloide. Por ejemplo, la música, ¿no?, o los espacios. Incluso se iban a filmar, había quienes filmaban en los mismos espacios, en los mismos salones o cabarets, o reproducían el salón en una sala de cine para grabar ahí. Entonces, intentaban reproducir un poco lo que sucedía en la vida real, ¿no?, en el cine. Quisiera como subdividirlo un poco porque, por ejemplo, en los años 40 es muy interesante cómo abarcan también la época de la posguerra, ¿no? Entonces, eso impacta mucho en la cultura mexicana, digamos, en lo que es la apertura hacia nuevas propuestas culturales. En la cultura popular esto se puede ver por cómo se adoptan los ritmos norteamericanos, por ejemplo. O sea, cómo el rock and roll impacta en la cultura popular mexicana. Entonces, ya no son nada más los ritmos tradicionales. En el aspecto de la pintura, tiene un revés interesante, ¿no? Mientras que los muralistas se habían sido como que los grandes representantes de la pintura mexicana, en los años 40 la pintura hace como un repliegue. O sea, los artistas plásticos intentan capturar más bien lo que sería considerado como las intimidades, ¿no? Como un poco lo íntimo. Toda la década de los 40 hasta mediados de los 50 abarcan una época muy interesante en la que hay como un parteaguas, ¿no? Un parteaguas en el que se abre la sociedad, digamos, los planteamientos del Estado, que son de la modernización, de la industrialización, de ver hacia afuera más que hacia adentro. O sea, ya no se está pensando en ver hacia lo mexicano, sino en ver hacia lo internacional. La modernización se acentuó en los gobiernos de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Mientras las ciudades crecían y se desplomaba el campo, comenzaron a aparecer cinturones de miseria alrededor de los principales centros urbanos. La desigualdad se hacía mayor y la inconformidad crecía. Diversos movimientos sociales fueron hostigados o reprimidos. No todo mundo se enteraba de ello, porque el control de la prensa era fuerte. El clima anticomunista se arraigó por la influencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la naciente Revolución Cubana, que tuvo aquí numerosos seguidores. México se aprestaba a celebrar los Juegos Olímpicos de 1968, cuando un movimiento estudiantil, que comenzó por un pleito entre estudiantes, alcanzó una magnitud creciente, poniendo nervioso al gobierno. Bajo el argumento de que se quería derrocar al gobierno y boicotear las Olimpiadas, el movimiento fue objeto de una brutal represión en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968. Muchas personas murieron y los líderes del movimiento fueron encarcelados. Para amortiguar el trauma del 68 y tratar de recuperar la confianza en el gobierno, entre 1970 y 1982, los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo desarrollaron una política a la que se conoce como populista. Trataron de que el Estado fuera el principal promotor de la economía y aumentaron los salarios de los trabajadores, lo que condujo a fuertes endeudamientos. La crisis mundial de 1973 puso fin a la prosperidad de la posguerra. En México, el modelo de sustitución de importaciones ya era inoperante para sostener la economía. El gobierno tuvo que endeudarse con el extranjero para mantener y elevar el gasto público. La deuda se triplicó. En 1976, Echeverría tuvo que devaluar el peso frente al dólar de 12.50 en que se había mantenido desde 1954 a 20 pesos. ¿Sabías qué? El 11 y 12 de septiembre de 1971, en Valle de Bravo, Estado de México, lo que iba a ser una carrera de autos amenizada con música de rock, se transformó en un festival masivo que reunió a más de 100.000 jóvenes. Una reunión inédita en la historia de México. La influencia del reciente festival de Woodstock en Estados Unidos, el desaliento de los jóvenes mexicanos frente a la política y las ganas de vivir unos momentos de libertad desenfadada, convirtieron al festival de Abándaro en una manifestación masiva por la igualdad y la tolerancia. Una nueva juventud se hacía presente. Después del festival, se restringieron por más de 10 años las reuniones musicales numerosas y la producción de música de rock, expresiones culturales que hoy forman parte de nuestro paisaje cotidiano. José López Portillo impulsó en 1977 una reforma política que abrió la participación electoral a partidos pequeños. En lo económico, un alza en los precios internacionales del petróleo y el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros le hicieron pensar al presidente que vendrían tiempos de abundancia. México se endeudó más para ampliar la extracción de petróleo. Pero en mayo de 1981, comenzaron a bajar los precios internacionales del petróleo. La esperanza se desvaneció. Con menos ingresos y más gastos, el gobierno tuvo que suspender el pago de la deuda externa. Al final de su gobierno, José López Portillo expropió los bancos, lo cual elevó la desconfianza del sector privado hacia el gobierno. Miguel de la Madrid asume la presidencia en medio de una crisis sin control. A él, como a sus sucesores inmediatos, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo, correspondió enderezar el rumbo de la economía, abrirla al exterior y ampliar espacios a la participación política de una sociedad en creciente descontento y cada vez más organizada al margen del partido oficial. No fue una tarea sencilla. Distintos acontecimientos entorpecieron los esfuerzos de cada uno y alejaron las posibilidades de una recuperación pronta y sostenida para los empleos y los ingresos de los trabajadores. A estos tres periodos de gobierno se les identifica como los del reformismo neoliberal. En el panorama económico mundial comenzaban a imponerse las visiones del neoliberalismo, proclives a reducir el gasto público y a favorecer la empresa privada para reanimar la actividad productiva. En ese contexto, para sanear las finanzas públicas, Miguel de la Madrid da marcha atrás al proteccionismo del Estado a las empresas nacionales, reduce el gasto del gobierno, suprime subsidios y recorta el número de empleados públicos. En 1985, dos terremotos afectan en el centro oeste del país, con efectos devastadores en la Ciudad de México. En 1986, México se adhiere al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, lo que significó iniciar la apertura de la economía a la competencia con el exterior. Crecieron las exportaciones no petroleras y se redujeron la inflación y el gasto público, pero no se remediaron de manera generalizada el desempleo ni la caída en el poder adquisitivo de los salarios. En lo político, al final de su gobierno, una división en el PRI deriva en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, en oposición al partido oficial. Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia luego de una elección muy cuestionada. Su gobierno prosigue con la política de ahorro de su antecesor, renegocia la deuda externa, sigue adelgazando al Estado y termina con el reparto agrario. La economía comienza una lenta recuperación y la apertura al exterior se profundiza con la entrada en vigor de un tratado de libre comercio entre los países de América del Norte. El primero de enero de 1994, el mismo día que entra en funcionamiento el tratado comercial, aparece una rebelión armada de indígenas y radicales en Chiapas, con combates que duraron escasos 11 días hasta que el gobierno cesa hostilidades de manera unilateral. En marzo de este año, el candidato oficial a la presidencia muere asesinado. El candidato Luis Donaldo Colosio es sustituido por Ernesto Zedillo Ponce de León, quien gana las elecciones por amplio margen. Al comenzar su gobierno, sobreviene una súbita devaluación del peso de casi 100%. La economía baja su ritmo de crecimiento 6%, crece el desempleo y los salarios se rezagan más. Las tasas de interés se dispararon y muchos deudores de la banca perdieron su patrimonio. Con ayuda financiera de Estados Unidos, Zedillo logra evitar la quiebra de los bancos, pero el rescate de unos 60 mil millones de dólares más intereses se cargó a la deuda pública. En lo social, el gobierno de Zedillo se opone a fomentar la dependencia de los medios hacia el gobierno y la sociedad fortalece su organización independiente. En 1996, el Instituto Federal Electoral obtiene autonomía a plena. Ya no será el gobierno quien controle las elecciones. En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas se convierte en el primer jefe de gobierno electo en la capital del país. El 2 de julio del 2000, para sorpresa de muchos, el Instituto Federal Electoral y el presidente Zedillo anuncian el triunfo de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. La experiencia se repite en 2006 con la victoria de Felipe Calderón Hinojosa, también postulado por Acción Nacional. A estos dos periodos presidenciales se les conoce como los de la transición a la democracia. Con ellos, termina el viejo arreglo político de los gobiernos de la Revolución Mexicana de un solo partido dominante. Y empieza uno nuevo que a todos corresponde construir. México ha experimentado distintos proyectos para ejercer su capacidad de gobernarse y ser la nación que es hoy. Por ejemplo, la independencia nos dio una nación soberana y la revolución ratificó nuestra voluntad de vivir en una república federal, democrática y representativa, en la que se respeten los derechos y las garantías de las personas. Sin duda es mucho lo que nos queda por hacer para alcanzar la libertad y la justicia plenas, sobre todo para moderar la desigualdad y que los jóvenes como tú tengan mejores oportunidades para desarrollarse. La democracia, la tolerancia y la convivencia pacífica son buenos principios para conseguirlo. En ti está que ocurra. La democracia, la democracia y la democracia y la democracia, la democracia y la democracia